Uno de los mejores consejos que he tenido es que un mentor me dijo, sé inflexible en lo que quieres. Déjame que te muestre porque en muchas negociaciones uno de los principales problemas es que queremos ser flexible en las cosas erradas y lo que es errado es lo que vos te mereces, tienes que ser inflexible. La inflexibilidad viene porque uno tiene que buscar la forma de obtener lo que uno quiere. La flexibilidad viene en el cómo vas a obtener eso, cómo lo vas a encontrar, dónde lo vas a buscar, ahí sí está la flexibilidad que necesitas. Pero siempre tienes que buscar, por ejemplo, cuando hablamos del plan B del VATNA, todo eso es el cómo. Déjame te doy un ejemplo, estábamos ahora unos 10 años, estábamos comprando una empresa en Harrisburg y bueno, durante esa compra, el CEO le vendió la empresa a otra gente y eso complicó el proceso. Nosotros estábamos ya hace seis meses en tratativas, en tu diligence, en todo el trabajo y después vino otra empresa. Entonces tuvimos que ir hacia la otra empresa y comprarle la empresa a la persona que compró la empresa, a la compañía que compró la empresa. Entonces no éramos, éramos inflexibles al objetivo de comprar, los que éramos flexibles a la forma en que. Y durante ese proceso, obviamente, había gente muy devastada, triste, hoy que íbamos a hacer esto y por lo otro. Pero el tema está en no darte por vencido. No te des por vencido. Seguí buscando, sé inflexible en lo que vos te mereces y piensa qué es lo que realmente vos te mereces, por qué te lo mereces. Muchas veces decimos, no, eso es difícil, es difícil de conseguir, pero cuando uno lo estudia, cuando uno se pone a trabajar y se pone a analizarlo, uno se da cuenta que no, que uno lo puede lograr. Y uno tiene que ser inflexible en los sueños. Tienes que ser inflexible en esas cosas que querés lograr, que querés obtener. La flexibilidad, que es muy buena en negociación. En mi libro, Nunca temas negociar, ahí te explico la flexibilidad, que es una de las cualidades máximas de un negociador. Pero ojo, la flexibilidad viene en cómo lo voy a obtener. Justamente en el proceso de negociación, en el proceso de regateo, en el proceso de persuasión, ¿no es cierto? En esos procesos, en esa parte, viene muy, muy útil ser flexible, ¿no? No atarte a algo que después te haga arrepentirte. Entonces, nunca, pero nunca dudes decir que no. Cuando te dan una propuesta, te están dando algo que no es lo que vos realmente estás buscando, no es lo que realmente te mereces, no es lo que has luchado por. Decir que no, la mejor forma es decir que no, es decir que no nos hace crecer. Decir que no nos hace, nos hace ver como nosotros, bueno, si no, cuando uno dice que no, muchas veces tiene las consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias, este, muchas veces no las vemos hasta que no nos adentramos, hasta que no decimos, no, esto no. Y en una negociación, es clave, en el, en el, en el, nunca tenemos negocio. Yo te muestro el proceso, ¿no? El proceso, los siete pasos para poder negociar mejor. Es fundamental tener un proceso para poder ver que vos podés ser flexible durante el proceso, pero sos inflexible hacia lo que vas, hacia lo que vas buscando. Así todo lo que estás buscando cambia, porque va a cambiar, las cosas cambian, pero la idea general, lo que realmente estás buscando, eso sí lo vas a obtener. Siempre busca seguir lo que te merece, lo que se merece tu familia, lo que se merece tu compañía, tu empresa, cualquiera que sea. No, no te des por vencido en ese, en ese proceso de decir, bueno, este, si digo que sí a esto otro, este, obtengo menos, pero bueno, por lo menos lo obtengo. Yo creo que no hay que darse por vencido, hay que seguir luchando en eso. Y la inflexibilidad, la inflexibilidad es importantísima cuando yo genero el plan B. El plan B justamente es, si estoy tratando este camino y veo que este camino se complica por determinados motivos, bueno, voy por el plan B. El plan B también me va a dar algo parecido, pero yo sé que es el cómo, es otra forma. Algo muy importante como negociador es analizar el tema del partner, analizar esa alternativa, cuál es la alternativa que tenés, cómo vas a trabajar, cómo estás trabajando con esa alternativa. Todo esto te da los cómo, todo esto te da la forma en que nosotros tenemos que construir eso que queremos. Y no te olvides de que mucha gente habla del ganar, ganar como si fuese algo que en toda negociación se va a dar. Y eso es totalmente mentira, totalmente mentira. Nadie va a estar preocupado porque vos logres tus resultados. Yo, como negociador aquí en mi libro, Nunca temas negociar, yo sí te explico cómo preocuparte porque la contraparte logre algo. Siempre y cuando la contraparte esté dispuesta a darte lo que vos querés, uno descubre y analiza lo que la contraparte quiere. Una cuestión estratégica. Estrategia es la estrategia. La táctica es, bueno, escucho más, utilizo empatía, utilizo los siete pasos de la empática, historia persuasiva, está acá en el libro. Eso sí es táctica, pero la estrategia es obtengo el que me merezco. ¿Y qué pasa si no logro lo que me merezco? ¿Me voy? ¿Me voy simplemente? Entonces, ahí sí trabajo en el plan B. ¿Para qué? Para llegar a eso que me merezco. O trabajo en el VATNA, que es la alternativa, para llegar a eso. Esos son los cómo. Y en eso, en eso no se negocia. En lo que querés lograr, en lo que estás luchando, no negocias. Entonces, mucha gente considera difícil, mucha gente considera que para qué seguir cuando alguien te dice que no. Bueno, yo te digo, el buen negociador, los buenos negociadores son al contrario. El no es el comienzo de la búsqueda. El no es el comienzo de esta investigación. Una negociación es una investigación. ¿En qué lo estamos investigando? Primero de todo, quiero investigar cuáles son tus intereses. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cómo yo puedo ayudarte a satisfacer esos intereses? Si yo descubro eso, es la piedra mágica. Si yo descubro eso, yo te empiezo a ver y empiezo a trabajar. Es casi como, ¿no es cierto?, en los libros de manipulación. Y eso es la mejor forma de poder manejar, de poder controlar a otro. Y ojo, siempre te voy a pedir que lideres y que manejes y controles la negociación. El no controlarla es un gran error. Hay gente que dice, no, 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 porque eso me va a ser muy dominante. Y bueno, la responsabilidad es tuya de lograr ese ganar-ganar y escuchar bien a la contraparte para poder darle. En el libro, en Nunca temas negociar, uno de los puntos, uno de los pasos que yo muestro es el pedir. ¿Sabes cuánta gente comete el error de no saber pedir bien en una negociación? Pero no piden bien porque ellos se creen que tenemos que ser todo flexible. Y si yo te pido, yo soy inflexible. Y no, la flexibilidad está durante el proceso, pero lo que yo quiero, no puede ser flexible. Tengo que trabajar fuertemente en obtener lo que uno quiere. Con el plan A, con el plan B, con el plan que sea, con el BANA. Si tengo otra alternativa para ver mejor, lo que yo quiero hoy en día, bueno, me lo puedes dar. Entonces, ¿qué cosa mejor que vos te vayas con otra persona, que vos te vayas con otra compañía y yo me vaya con otra? Porque si nosotros cerramos un acuerdo en el cual no estamos contentos, ¿qué es lo que pasa? Y se cae el acuerdo. Se cae, a los meses se cae el acuerdo. Y eso es mucho más caro que no cerrar un acuerdo con alguien que realmente esté dispuesto a terminarlo. Por eso, nunca te olvides. La inflexibilidad es buena. La inflexibilidad en lo que vos te mereces es muy buena. La inflexibilidad viene justamente en las partes del proceso, en las partes del cómo. Y el proceso, nunca podemos olvidarnos de que todo proceso es lo que me va a dar los mejores resultados. Focalizarme únicamente en los resultados, uno de los grandes errores, porque el focalizarme en el resultado me da ansiedad, me pone nervioso, me hace pensar otras partes del proceso, me hace pensar otras partes que no me ayudan realmente consolidar lo que estoy buscando. Siempre, siempre seguí tu proceso, los procesos dan resultado. Lo que no da resultado es que nos focalicemos en obtener algo sin entender el proceso en el cual vamos a llevar. Por eso, en mi libro, acá abajo está el link para conseguirlo en Amazon y también hay un link donde puedes tener una página para prepararte en todas las negociaciones. La preparación es clave. Te la explico, son las 10 preguntas más importantes que vas a obtener en toda preparación. Por eso, acuérdate, la inflexibilidad es buena cuando estamos buscando lo que nos merecemos. Y la flexibilidad es la forma de obtener durante el proceso, es lo que nosotros queremos obtener, es ese cómo vamos a obtener. Fuerte abrazo, baja ya y vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. Quiero mostrarte un video sobre la empática historia persuasiva y cómo trabajar para que en ese proceso estés cubierto. Vamos ya.